Cuando cometió el hurto de una motocicleta en el barrio Los Fundadores de Valledupar, la mañana de este viernes fue capturado por uniformados de la policía un supuesto delincuente quien fue trasladado hasta las instalaciones de la URI para su judicialización. Este caso ocurrió sobre las 7 de la mañana de este viernes. Según las primeras informaciones, el presunto ladrón abordó a un ciudadano para robarle su motocicleta, siendo sorprendido por una patrulla de la policía que transitaba por el sector. Al notar la presencia de la policía, el supuesto ladrón emprendió la huida, por lo que se inició una persecución dando con la captura del sujeto. Esta persona al cierre de la emisión iba a ser judicializada ante un juez de control de garantía.